Tekken 7 Tekken 7 Bienvenidos al canal de Hiro y Kley Yo soy Hiro Y yo soy Kley Vamos a jugar a Tekken 7 Un versus Siiii Hace un rato empezamos una serie llamada Hiro vs Kley Y este va a ser en Tekken 7 A ver quién es el maestro de Tekken ¿Cuáles son las reglas? Oye, que sepáis que yo solo he jugado 3 veces Ah, si Y este está viciado Desde hace tiempo Desde que lo he conseguido Hace años, meses Cuando tú llevas esto Por dios, si está bien Tengo como un año jugando Tekken 7 Pero además de eso No, 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 un momento No, no, no Pero tú aprendiste a jugar Tekken mucho antes que yo Mentira ¿Ah no? No Yo tenía Tekken 3 Que fue mi primer Mi primer juego de De pelea Y mi primer juego de hecho De todos los tiempos Ah bueno, pero yo aprendí a jugarte Tekken 3 Cuando un amigo me daba palizas en el juego ¿A quién me elijo? Por cierto, yo soy el player 1 Sí, yo soy el segundo jugador Y las reglas dicen Para ser lo justo El que gane Mi personaje favorito es este Y Ana Que no sale Ah, pero Ana próximamente va a estar en Tekken 7 Sí Vale, vamos a hacer lo justo Vale El que gane 5 combates Ajá O sea, al mejor de 5 Ajá, al mejor de 5 Y la regla es que Hiro no puede elegir su personaje Va a usar siempre el azar Vale, Hiro no se puede coger a Jin Ah, y no me puedes coger a Jin No Porque soy demasiado bueno con Jin Kazama Sí Aunque me caiga lo tengo que cambiar Jowie Este Ah, pero lo malo es que No puedo elegir traje Importa Bueno, ahí está Leo ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Ya me voy a hacer spoiler Aunque no juego a este juego ¿Verdad? ¿Acerca de Leo? El hijo de... Oh, este no es ¿Cuál? ¿Cuál es el spoiler? Ah Entonces no No, pero ya no es... Bueno Ya no es spoiler porque en este juego lo revelan Ya, pero a lo mejor No ha jugado nadie Yo le puse ese arte Es que ese traje se compra Mola mucho El traje... ¿Lo compraste conmigo? Ah, cierto Ah, pero no dijiste que no había jugado Tekken 7 He dicho 3 veces ¿No te acuerdas? No, no Este hombre está de memoria No, no, no Clay está haciendo trampa Clay está haciendo trampa Clay está haciendo trampa Venga, carga Venga, yo soy Leo Se supone que es un... Una peleadora que entró en Tekken 5 Ah, yo pensaba que era un chico No Durante mucho tiempo se pensaba que era un chico Pero al final revelaron que era una chica Venga Mami, venga, trae el chimpillo de este chulito Venga Ajá Te voy a tener piedad Y no me voy a cubrir Aunque va a ser difícil Es que odio que... ¡Chacho! Pero... ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Toma! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Trampa no! Yo no me puedo cubrir ¡No! ¡Es hora! ¿No sé peleas con este? ¿Cómo que no sabes pelear con este? Pero si... Se supone que es el personaje que todos han elegido Pensaba que iba a ser más fácil ¡Toma! ¡Toma! Ah, porque no te acuerdas de los combos No 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 es culpa mía ¡No, no, no! Leo, Leo, Leo ¡No! ¡Toma! Ah, ah, ah Ahora lo va a matar, pero bueno Ahora tengo que ingeniármela ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Mmm, mmm! ¡Estoy viendo agua! ¡Pérese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú te puedes cubrir si quieres y yo no! ¡Kley, para! ¡Kley, para! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Eso no! ¡Combo! 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 ¡Trampa! ¡Bien! ¡Se cae! ¡Nos caemos a la lama! Espera, 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 espera ¿Sabes que no vale? ¡Uy! ¡Toma! ¡No! 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 ¡No hay excusa! ¡No hay excusa! ¡Vamos! 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 ¡No hay excusa! ¡Kley t súper ex., pásame el reporteo! ¡Pámonos drains! ¡Oh, perdón! ¡Pámonos… No hay excusa! ¡No hay excusa! ¡Aión! ¡Aión! ¡Dico que estoy malocionado! Nobody loves your enemies Pégame otra vez, puto, pégame otra vez A que te gano hoy, a que te gano hoy Creo que está muerto Sí Y ganó Leo Me ha ganado él, pero ha sido suerte, ¿vale? Ha sido suerte Ha sido suerte ¿Character Sereth? Sí Ha sido suerte Ha sido suerte, esto era para calentar Por Dios A ver, quiero jugar con personajes al azar y todavía se queja Por Dios Voy a jugar este con Este es mi personaje favorito No, 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 no Espera No, 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 no Ah, ok No, sí, tú puedes No, 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 no Me hubiera salido Jinkasama Me da igual Vale No No se jugó con él Trampa Trampa ¿Sabes que son mejores amigos? Sí, sí, sé que son mejores amigos ¿Sabías que en el tercer juego aparece el hijo de Marshall? Sí ¿Qué? ¿Forest? ¿Y después no aparece en ningún otro juego salvo en los Tekken Tak? Ah Ajá Ahí estamos Venga Es trampa, estás usando tu personaje favorito contra... Pero si se lo jugo a tres veces Hace tiempo que no juego Hace tiempo que no juego Ajajajaja Sí, hace tiempo que no juego Pero me lo he comido No Venga, fuera Haz algo Ah Si no se jugó con Brulín y Falso Déjame a mí hacer las cosas Ah, sí Déjame a mí hacer las cosas Me cabreo Pero si yo soy el que está usando personajes que no sabe usar Mentira Tú estás piteado a veces Claro, con Jinkasama que me lo has prohibido Toma Bien Toma Bien, bien Venga Venga Vaya Vaya Qué giro argumental Tan inesperado Pero no te dejes ganar, ¿vale? Pero... ¿Cómo que no me dejo...? Pero si yo no me dejo ganar Te estoy diciendo... Uy, me está cubriendo Jajajaja Pero... ¡Eres una tramposa! Tramposa, no Ah, vale No quieres que me cubra Toma Uuuu Yo no sé hacer esa mierda Ah, pero está cubriendo Yo no me puedo cubrir, tú sí Es trampa, Clay A ver, espera, 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 espera No se vale, no se vale, no se vale Ah, no se vale, no se... Jajajaja ¿Ya te pareces a Drone? No, 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 no Uy... Estoy muerto Vaya suerte Nadie se esperaba la inteligencia de giro Y la suerte Venga, venga, venga Tomaaaa 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 ¿No sabes que la pelea de Chuck Norris contra Bruce Lee perdió Chuck Norris? ¿Ah, sí? Jajajaja En una película Muerto ¿Qué? No, eso es un chiste Eso... no, eso no vale Guaya Yo le do primero Guaya No, 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 yo le do primero Si vale, si vale Eso es un chiste No, vale, vale He ganado yo 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 Espérate, yo elijo primero por si acaso me sale Jin para tercero Jajajaja Ese vale, no es Jin O no vale Ok, sí vale Como te gane, cuenta por cinco Ah, como me... No, vamos a hacer algo honesto Si me ganas, cuenta por tres No Si me ganas, cuenta por tres Por cinco no No, 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 hay que ser honesto No, este... Tiene los mismos combos Nooo Sí No, este Jin pelea diferente al otro Jin Ole, ole, ole Entonces Jin contra Jin, ¿no? Mira que guapo soy Pero si yo soy más guapo Mira, tengo cuerno Jajajaja Tengo cuerno y alas negras Yo estoy más bueno Ah, tú estás más bueno Jajajaja Toma Ey, ¿no era que no sabías jugar con Jin, tú? Ey, 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 trampa, trampa Pero tengo manos para hacer combos, tío, yo, ¿no? Toma, puto ¿Se va a lanzar rayos? No, pero se hace directo No, pero se hace directo Casi, casi Casi, casi Casi, casi Entonces ¿Cómo era Girito? Se me ha olvidado Cómo jugar con este Jin porque uso el otro Es más chulo en mi opinión Ven aquí Toma y con casita la vida Ey, eso no vale chulo, playa Venga No, eso no vale ¿Cómo que no? Si me había agachado No me lo puedo cubrir, pero me lo puedo agachar Jajaja Toma 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 Ey, 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 ey Voy a ser como Dross, declaro trampa Cuau Quau Ey, 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 eh Pa Ahora sí voy en serio Voy en serio Ah, ahora huye Toma, rayo Enoki Enoki Se crujió las piernas Te dije que no sabías jugar con este gym Sí, 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 excusa, excusa Acércate, acércate Fuck Yo soy mejor Yo lanzo rayo Me da igual, yo estoy más bueno Por Dios, no me puedo creer esto Ya estoy cogiendo el truquillo Ah, sí, claro Porque me ganas con mi personaje Cuando me dejas el gym basura ¿Me dejas el gym basura? ¿Ves como soy más chulo? Lo haz ¿Me dejas el gym basura? Vergenme a Nina Josie Pero la Nina clásica Ah, ¿no te gusta la Nina de traje novia? ¿Para qué? Venga, vámonos a Arabia Saudita No, no, no Get ready for the next battle Bto Get ready for the next battle Bho 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 Nina vs Josie En esta esquina No, 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 no No, no, no 099 Nina En esta otra esquina Josie De Filipina Mira como esta nerviosa Uy, what? Ven aqui Ven aqui que te engancho Toma Toma, toma, toma 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 Venga, mata a Josie What? que fue eso? Oh oh, creo que dice agarre Oh rayo Mira que chula soy Toma Ah, pero no me mata No me mata Jodillazo Esta bebiendo agua Pero que momentos eliges para beber agua Tu no sabes que los jugadores profesionales De los juegos de pelea no beben agua Si no hasta que se acaba el round Sabes lo que pasa? Que yo tengo una botella al lado Y te da por beber agua siempre Y yo no se No, eso no vale Como que no vale? Estamos conversando pero estamos peleando Pelea, pelea Esto no vale, esto no vale No puedes hablar y... Se cubre! Me cabreo No! 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 Lo pego! Y en cámara lenta Ven aquí Ven aquí Me voy a enganchar Te cojo y te engancho Y te arrastro por el suelo Sí, sí, sí Me parece volar Te voy a enchar la cara Que soy muy chunga Ven aquí Por Dios Esa patada bola ahora Álzala Ay, él sabe jugar mucho ¿Cómo que sí jugan mucho? Yo le ofrecí práctica Y no quiso No me culpen Mira, mira, mira los combos que te hago Soy bien chula Yo no sé jugar, pero soy bien chula No, no, no Me la quito no Me la quito no Bueno, ya me estoy acomodando en la silla Esto, esto, esto Por Dios Cuando me acomodo en la silla Ah, sí, sí, sí Cuando me acomodo en la silla Clay 3-1 a favor de giro 3-1 a favor de giro No tenemos que... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tengo que seleccionar a la silla No, espera, otra vez No sé quién es nadie Otra vez Jin ¿Qué pasó? Ah, vale, el boxeador que nos usa Vale ¿Cómo que no sabes que no es nadie? Este sí se queme ¿No te gustaba también... Lin Shao Liu? ¿No lo has usado? No, no sé usarla mucho Ah, bueno Mira, mira que loco estoy Te voy a fundir la cara Pero tú siempre estás loca Todo el mundo lo sabe Yo Mira que loca estoy Rompa hasta la cámara Vale, ¿por qué se implementa con los personajes que no se usan? El boxeador no tiene patadas, ni siquiera esquiva Qué lento es este, ¿no? No, pero pega duro No tengo patadas Mira, si le doy un montón de patadas esquiva Como si me importase si pega o no ¿Ah, sí? Patadas ¡Toma allá! Tramposa, tramposa ¿Cómo que tramposa? Mira, 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 mira Venga, boxeador Vamos Tú y yo podemos Uno, dos Uno, dos Mira, 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 mira Izquierda, derecha, izquierda, derecha Ah, no Sí, te voy a patada Saltando Venga 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 Mira que loco estoy Vamos Dios, no lo pude esquivar Sí, sí, loco ¿Por qué no te acercas? Toma Me va a hinchar la cola Adiós Madre mía Madre mía A bola, chaval Eso no vale Ya ven los combos ¿En serio? No sé usar el boxeador en lo absoluto De hecho, siempre pierdo con el ordenador en el nivel alto Cuando me juego con el boxeador Pégale 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 No Esto no vale Me estoy cabreando Eh, no Tú accediste a esto No se cabree Toma ¿Qué rayos, chaval? Agarro Y después te dicen que te cabreas Pues no Venga Arriba Debajo a la cintura, boxeador ¿Cómo me paso para el otro lado? ¿Cómo te paso para el otro lado? ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¿Sabes que lo voy a ganar, verdad? ¿Sabes que lo voy a ganar? Lo sientes, lo vives El boxeador Viene ¡Se cubre! ¡No vale! ¡Te cubre! ¡Ah, jajaja! ¿Cómo que...? ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡Me cubro y no vale! ¡Jajaja! ¡Me está saliendo una mena en la frente! ¡Jajaja! ¡Que va a flotar en cualquier momento! ¡Ay! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Soy mala perdedora, Clay! ¡Tía! ¡Soy una mala perdedora! ¡Qué fiel! ¡Soy mala perdedora! ¡Me vas a tener que recompensar! ¡Si pierdo! ¡Por Dios! ¡Jajaja! 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 ¡Vale! ¡Si pierdes el próximo juego de Versus lo eliges tú! ¡Para que no digas después que te hago trampa! ¡Voy a elegirme a este! ¡No sé quién es! ¡Bob! ¡La mega estrella! ¡Bob! 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 ¡Bob esponja! ¡Es Bob! ¡Bob! ¡La mega estrella del combate Bob! ¡Míralo ahí! ¡Es Bob! ¿Ves? ¡La super estrella Bob! ¡Pedía! Yo soy la vampira, voy a pegar una opción que te voy a mandar al otro lado, yo, no sabías nada de la superestrella Bob, no, deja a la vampira en paz, no me acuerdo si le chupa la sangre y le recupera vida, que chula, ah no, no recupera vida, Uyyyy ¡poderessss! Mira, mira que chulo soy Miraa, gordito chulo playa ¡No! Dios, que pulguerosa eres tú con el gordito ese ¡No no! ¡Vampira! 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 ¡No! ¡Vampira! ¡Nada! Me gusta, me gusta, me gusta Bob Ah, claro, te gusta Bob porque ganas, ¿no? Pero antes no sabía quién era Bob, te burlabas y que Bob te esponja ¿Quién vive una piña debajo de almohada? ¿Bob el rubio? ¡Vampira! 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 ¡Toma! ¡Toma! Que para ganarme tiene que hacer combo grande Vaya, vaya, vaya Ah, sí, ah sí, como si tú no tuvieras uno ¡Qué rayos del cielo usó! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Qué chulo soy! Y hace la... Y hace la bola y brica el aire ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha descubierto su nuevo... He descubierto mi amor platónico, api Bob, te amo Es Bob La superestrella del combate Bob 2-4, eh, voy remontando Ah, no, no quiero al viejo ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¿Quién te tocó? El viejo, no me gusta el viejo ¿Me vas a considerar el viejo? ¿A quién me elijo? Si no sé quién es nadie Ok, Lars... ¡No, el español! Ah, quería el español Ah, retorcede Es que sé que hay un español Sí, sí El compadre Miguel Caballero Rojo ¿Dónde estaba? Este aquí es Miguel ¿Qué? Soy tonta No sé por qué Sólo creía que me podía coger a esto ¿Qué rayos? ¿Qué? ¡Pero si puedes elegir toda la pantalla! ¡Ja, ja! Ya decía yo, digo ¡Qué pocos personajes me han dado a mí! ¿Dónde está Eddie Gordo? ¡Pero si está de este lado de la pantalla! ¡Pero si todos los personajes son para elegir para los dos! ¡Yo no sé! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cley! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Por eso estoy perdiendo! ¡Estoy perdida! ¡Ah! ¡Me tocó otra vez el viejo! ¡Uh! ¡Pero el latino! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Estaba buscando a Eddie Gordo! ¡No! ¡Estaba buscando a Miguel! ¡El español! ¡Menos mal! ¡Porque detesto a Eddie Gordo! ¡Mi hermano usa dulce! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Si mi hermano también lo usa mucho! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mi hermano que juega te que usa Eddie! ¡Eddie corto! ¡Y lo detesto igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Comiendo manzanas! ¡Como todo en español! ¡Comiendo manzanas! ¡Nom nom nom nom! ¡Ja, ja, ja! ¡Si él es español! ¡Venga! ¡El viejo contra el español! ¡FIGHT! ¡Baja! ¿Dónde están tus tortillas? ¡Epa! ¿Perdona? ¡No te metas con mis tortillas que son las mejores de todo mi pueblo! ¿En serio? ¡Mi mamá! ¡Vamos! ¡Mi mamá la hace la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Te pegas una hostia! ¡Calla! ¡Mira, mira! ¡Qué bueno que estoy! ¡Eh! ¡Epa! ¡Eso fue trampa! ¡Yo pensé que era! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo pensé que solo era una burla y lo dejé pasar! ¡Ja, ja! ¡El tío se ríe y después lo agarra! ¡Uh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Que le pase a este español! ¡Yo soy español y tal! ¡Pero! ¡No! ¡Toma! ¡Toma español! ¡Aaah! ¡Chavala! ¡Vamos! ¡Hijito! ¡Pégale al español! ¡Pégale a nuestro compatriota! ¿Te estás dejando ganar? ¡No! ¡Que va! ¡Ah! ¡Te dije que no se lo sale! ¡Ah! ¡Viejito! ¡Oh, viejito! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Olé! ¡Parece que estás a punto de perder! ¡Parece que estás a punto de perder! ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Uah! 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 ¡Círculo, círculo, círculo! ¡Uah! ¡Uah! ¡Sí, sí! ¡Lo dices ahora! ¡Pero Eddy! ¡Tú le das círculo, círculo y ganas! ¡Ja, ja! ¡Nunca lo he usado! ¡Uy! ¡Uah! ¡Hablo en portuguesaña! ¡Perdona a los que hablan portugués! ¡Ja, ja, ja! ¡No me quería burlar de este! ¡Mira, mira cómo bailo! ¡No! ¡Toma! ¡Da bailarina! ¡Vamos, Lily! ¡Qué rayos! ¡Vete, lo dije! ¡Voy a hacer todo lo posible para ganarte! ¡No! ¡No! ¡Empieza a darle! ¡No! ¡Que no, que no! ¡Que no presionamos los botones a lo loco, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Y después huyes! ¡Pero déjame pegarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Que eso no se hace con el círculo nada, eh! ¡Vamos, Lily! ¡Toma! ¡Uh, uh, uh! ¡No, no! ¡Pégale, pégale! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ese codo ahí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Eddie! ¡No! ¡Eso no se lo se hace con el círculo, eh! ¡No! ¡No se hace! ¡Ja, ja! ¡Mira, mira cómo doy vueltas! ¡Toma! 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 ¡Olé! ¡Lily! ¡Lily! ¡Eso es! ¡No! ¡Toma! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Trampa! ¡Eddie! ¡Eddie está vetado! ¡Eddie es trampa! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que trampa? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eddie es trampa! ¡Tú eres trampa! ¡No! ¿Por qué? ¡Si yo sé jugar con Lily! ¡Ja, ja! ¡Pero! ¡No! ¡Trampa! ¡Trampa! ¡Buah! 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 ¡Toma! ¡Buah! ¡Qué bueno soy! ¡Vete! ¡Toma! ¡Eddie no! ¡Eddie es trampa! ¡Vamos, Lily! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lily! ¡Vamos! ¡Me gusta él! ¡Nunca lo he usado! ¡Pero me gusta, me gusta! ¡Me está gustando! ¡Lily! ¡Tú y yo podemos! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí! ¡Wapa! ¡Wapa! ¡Oh, me deja un hilo de... ¡Ah! ¡Rayos! ¡La remontada! ¡Va por vosotros! ¡No, no, no! ¡Esa es culpa de Eddie! ¡Eddie es un sucio! ¡No, no, no! ¡Eddie es un personaje sucio! ¡No, no, no! ¡Esa victoria era mía! ¡Eddie es un personaje sucio! ¡Lo veto! ¡Lo veto! ¡Lo veto! ¡No, no, no! ¡Veto a Eddie! ¡Esto va a depender! ¡Ah! ¡No podemos repetir! ¡Ah! ¡No podemos repetir! ¡Esto va a depender! ¡A depender! ¡What! ¡De mi victoria! ¡No sé quién es! ¡Ah! ¡Espero que seas bueno! ¡Ah! Además tienes las agallas de elegirte a pasar el último personaje! ¡Sí! ¡Vas a perder Clay! ¡No! ¡Vas a perder Clay! ¡Voy a perder yo un tío buenorro con una niña con manoplas en las manos! ¡Perdona que te diga! ¡Sí! ¡No! ¡Porque no la sé usar y vas a perder! ¡Vas a ver! ¡Vamos a hacer el truco de Eddie! ¡Voy a empezar a presionar vos tres! ¡No, no, no, no! ¡Vas a ver! ¡Te he dado demasiada ventaja! ¡Yo hago combo! ¡Yo no pateo los botones! ¡Nada! ¡Los botones! ¡Ah, no! ¡Tú no pateas! ¡Mira, mira, mira! ¡Ha dicho que era una pérdida de tiempo! ¡Bueno! ¡Mira qué kawaii soy! ¡Bueno! ¡Mira qué kawaii soy! ¡Mira qué kawaii soy! ¡Acercate a la gata! ¡Acercate a la gata! ¡Acercate a la gata! ¡El personaje no mola! ¡Acercate a la gata! ¡Acercate a la gata! ¡Este personaje no me gusta! ¡Quiero elegirme! ¡No! 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 ¡No es culpa de Hiro! ¡No es culpa mía! ¡No se descubre! ¡Ese golpe no se descubre! ¡Es un golpe especial de Tekken! ¡No! ¡Vamos! ¡Chloe! ¡No! 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 se llevó a la victoria esta es la venganza por lo de las esculturas de hielo esta es la venganza por las esculturas de hielo que me hiciste trampa muchos besos espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse si es la primera vez que me ven dale a like y dejar un bello comentario nos vemos, pulgares arriba, comentarios abajo adiós suscríbanse, bye ya puedo beber agua ya puedes beber agua